WhatsApp Messenger anunció que a finales de 2016 estarán retirando su apoyo a algunas plataformas incluyendo BlackBerry 10. A siete años de su creación, la aplicación de mensajería instantánea señaló que los sistemas operativos a los cuales dejará de dar servicio son BlackBerry, incluyendo BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 y Android 2.2 y Windows Phone 7.1. En su blog oficial, destacó que aunque dichos dispositivos móviles han sido una parte importante de su historia, no ofrecen el tipo de capacidades que necesitan para ampliar sus funciones de su aplicación en el futuro. Los sistemas operativos móviles ofrecidos por Google, Apple y Microsoft, que representan el 99.5% de las ventas de hoy, estaban hace algunos años en menos del 25% de los dispositivos móviles que se venden en el momento. En caso de que el usuario utilice uno de los dispositivos móviles afectados, se recomienda actualizar una nueva Android, iPhone o Windows Phone para seguir utilizando WhatsApp. Con información de agencias, Paela Economista TV, José Alberto García. ¡Gracias!